Tien de semana tropical. Todo el mundo a la playa, señores. Víctor, vas para un crucero, ¿qué? Tú sabes que yo nunca he abordado un crucero y no me gusta mucho. No me gusta mucho. Tú no tienes idea. ¿En serio? Es la mejor vacación de tu vida. ¿De verdad? Te olvidas del mundo, de verdad. Claro, tienes que agarrar un buen barco, pero hermano, o sea, es la mejor vacación de tu vida, de verdad. ¿No me llaman la atención el crucero? Inténtalo en algún momento y te vas a acordar de mí. De verdad. En el futuro. 2024, mi primer crucero. Bueno, hazlo, pruébalo, pruébalo. Es una buena oportunidad. Hazlo aquí del Caribe, además. Es muy rico. Bueno, Víctor, ¿cuántas noticias? Hermanos, yo tengo que empezar con esto. Yo ayer vi, anoche, vi un peliculón. De verdad. Top Gun, bueno. Top Gun. No, hermanito. Mira, de hecho, ayer me fui con mis hijos y me regalaron esta franera, la baja revés. Oh, qué bien. Y dice Top Gun. Pero, ¿qué? Hermano, yo no sé. Es que trae, mira, tiene una combinación de factores porque atrapa a los que vivimos ese momento, a ver, año 86, no sé qué edad tenía, pero era un chamo. Y... Éramos unos niños, serio. Éramos unos niños. Éramos unos niños. Lo volvió a hacer, lo volvió a hacer. ¿Cuántos años después? Impresionante. 35 de años después, vale. Es increíble. Maverick. Increíble. Maverick. Y de verdad, no pueden dejar de verla. Es buenísima. Si no hayan visto Top Gun, la primera, veanla. Excelentes de aventura, digamos, de acción. Tiene, tú sabes, una... Montenegro usa emociones muy bonitas, pero me encantó la película. Me encantó. Tengo que verla esta semana. Esta semana, bueno, de Tom Cruise se ha dicho, se han dicho muchas cosas. Últimamente ha levantado bastante su imagen, sus relaciones públicas con esta película. Venía súper golpeada por todos los problemas con su... con su... expareja Katie Holmes y todo lo que le ha ocurrido de ser parte de la iglesia en la cienciología, que si se comió la placenta, ¿sabes? Venía de aquella... campaña. Está de moda eso, Víctor, de comerse la placenta. Bueno, esos besos leí por ahí esta semana. Ayer. Yo no entiendo que se la comiera como en cápsulas y que te ayuda. Yo no sé, yo no entiendo. Es que se lo vi hace poco en una declaración que dio Camilo. Camilo y Evaluna, sí. Eso estuve leyendo ayer, pero... Bueno, no sé cuál es en todo caso los beneficios o no que trae esto, pero bueno, se comió la placenta. No sé. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanos para saber cuáles serán los beneficios. Me pidieron que quitaran los comentarios un ratito para que te vean mejor. ¿Tú? ¿En serio? Pero eso fue Verónica Rasky. ¡Qué bella! Y está cansado de ver a ese tierno. Víctor, ¿qué está pasando? No, mentira, sé que no fue ella. Ella estaba diciendo que está repetido. Por eso es que estoy diciendo que fue ella. Se está regañando. Sí, sí, sí. Una cosita. Qué bueno. Aquí hay alguien que dice yo me comí la placenta. Ok, qué chévere. Qué chévere que lo comentes porque yo no sé nada de esto y discúlpame mi ignorancia al respecto. Joana dice me comí la placenta. Cuéntame la experiencia porque de pronto no es nada del otro mundo y bueno, no sé. De repente forma parte de ¿no? ¿Qué es eso? Ah, con vero. Me imagino. Ah, el beso, sí. El beso con vero, sí. Sí, porque no entendí decir que sí es la fe. ¿Qué es eso? ¿En serio? Bueno, Víctor, cuéntame las incidencias de esta semana en Hollywood. Yo sé que tienes mucho el caso de Kevin Spacey pero también hay otros temas porque lo de Kevin Spacey bueno, hay que esperar ahí que se defina qué va a pasar con él pero pese a un resumen también, ¿no? Sí, un resumen cortísimo es que ayer estuvo en el tribunal en Londres negó los cargos por agresión sexual de estos tres hombres que lo habían denunciado entre 2015 y 2017 fueron esos entre 2005 y 2017 fueron cuando ocurrieron esos esos hechos de agresión sexual y tiene que regresar al juzgado el 14 de julio bueno, parece que va a ser un juicio largo así que anoten por ahí Kevin Spacey viene para hacer algo similar a lo que ocurrió con yo creo que mucho menos mediático pero similar a lo que ocurrió con Amber Heard que también tenemos información de Amber Heard entonces Kevin Spacey regresa al otro juzgado al de Southwest South Work el 14 de julio ya estaremos hablando de él Kevin Spacey como saben en Estados Unidos también había sido denunciado por agresión sexual y esos cargos fueron en un tribunal de Massachusetts fueron retirados en 2019 y hay otro cargo en Nueva York aquí entre nosotros o sea que que pasa con Kevin Spacey o sea bueno sin que seamos jueces sin que seamos jueces Kevin Spacey aprovechando su posición de poder es un agresor sexual y ya imagínate entonces le caía a todos los muchachitos que tenía por allí exactamente porque ya Anthony Rapp lo había denunciado cuando era adolescente retiró la denuncia también un bartender en Massachusetts tenía 18 años y este le metió mano así delante de los compañeros del bar entonces también lo denunció también hizo un acuerdo al parecer un acuerdo tú sabes ¿no? sí tras bambalinas ahí con ese con ese chico pero esto prosperó este último prosperó esto prosperó y aunque él ha negado los cargos pues ahora va a tener que demostrarlo y ellos van a tener que demostrar las pruebas etc en el juicio y bueno ahí veremos qué es lo que va a suceder se volteó como se volteó lo de lo de Amber con Johnny y oye terminé Kevin Spacey siendo el bueno tú sabes que yo tuve la oportunidad de conversar con Kevin Spacey en México cuando hacía del ex Luthor de Superman y me pareció extraño que muchas reporteras salieron llorando en la entrevista con él parece que fue súper chocante entonces y contigo no a mí me dio la mano de una manera muy me dio la mano pero de una forma así como así o sea como bueno bueno cada quien está bien no está bien en serio lo que está bien está bien y lo que no está bien no está bien claro pero él no me dio la mano tú podrías decir que no me hizo nada pero me dio la mano de una manera extraña eso sí puedo decir ok sí lo sentiste así pues lo sentí como sí como que tú me das la mano y o sea no sé como de una forma rara ok no fue como sabes no fue no fue normal no fue normal como sea la mano dos personas mira mira lo que pasó perdón que interrumpas que me emocionó yo me gusta porque Víctor ha hecho los cimes como que te cuento lo que pasa no 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 vamos al grano voy a hacer ahora más mucho más objetivo ok a ver Good Morning America entrevistó sin decir su su sin decir quién es a uno de los miembros del jurado porque Amber Heard ha ofrecido una entrevista a NBC que se va a publicar completa en el día de hoy ella estuvo diciendo lo mismo que su abogado que el jurado se dejó llevar por las redes sociales el jurado se dejó llevar por lo buen actor que es Johnny Depp le creyeron él los engañó o sea un poco como insinuando que el jurado es no quiero utilizar la palabra estúpido pero como que los miembros del jurado están durmiendo se dejó llevar por digamos lo que representa Johnny sí y se dejaron llevar por las redes sociales y por los fans de Johnny o sea todos estábamos viendo el juicio y todos la vimos a Amber Heard mintiendo todos vimos a Amber Heard diciendo que había donado el dinero y luego gracias a Camila Vásquez tuvo que admitir que no lo había donado es decir ella misma se retractó varias veces dijo una cosa dijo que Johnny Depp había empujado por las escaleras a Kate Moss y era mentira Kate Moss participó en el juicio y era mentira entonces esta persona dice mira que no haya donado el dinero fue muy importante pero además hubo algo muy importante para nosotros y eran sus lágrimas de cocodrilo entre nosotros decíamos que ella tenía lágrimas de cocodrilo porque en un momento estaba llorando y a los dos segundos parecía una panela de hielo más o menos así lo dijo en inglés por supuesto está este miembro del jurado entonces cuando habló de que esta Amber Heard esta dama esta hermosa dama porque es mala es maléfica pero es hermosa tenía lágrimas de cocodrilo y que ese era el comentario entre los miembros del jurado y que además no había podido probar sus acusaciones en contra de Johnny Depp y que Johnny Depp se veía más más tranquilo en su declaración como tú como en nuestra declaración que yo me veo más apasionado y tú más tranquilo más parque más ecuánime exacto pero yo no tengo lágrimas de cocodrilo en el caso de Amber Heard decía este miembro del jurado nosotros no nos debemos llevar por la fama de Johnny Depp porque además entre los miembros del jurado no había ni fans de Johnny Depp ni fans de Amber Heard así que la hizo quedar muy mal en esa entrevista de ABC que fue publicada en el día de ayer 24 horas antes de la publicación de la entrevista en la que ella admite Sergio escúchalo bien y amigos que todavía que todavía ama Johnny Depp exacto todavía lo ama dice él tú qué opinas con respecto a esa expresión hay amores que matan Sergio eso es verdad pero qué peligro a mí que no me amen así por favor nosotros no queremos que nos amen así por eso no no queremos nada con Amber Heard ni con gente que se le parezca sapegato dirían por ahí mira otra cosa que estuve viendo ayer por cierto cuando fui a ver esta película de Maverick vino la promoción de Elvis el nuevo la nueva película basada en la vida de Elvis y trabaja allí Tom Hanks Tom Hanks como el coronel que colaboró muchísimo en la carrera de Elvis Presley oye pero Tom Hanks fue noticia esta semana también fue noticia esta semana Tom Hanks o sea que a mí me apasiona yo tengo que ver esa película apenas estrene Elvis porque la vida de Elvis wow dio un salto espectacular de ese muchachito que sabía tocar la guitarra y que luego se convirtió en ese ícono sexual que impresionó a los Estados Unidos de Norteamérica que fue la primera estrella olvídense de todas las estrellas que ustedes conocen olvídense de Justin Bieber que también fue noticia esta semana por la parálisis facial que mostró olvídense de las superestrellas que ustedes crean Elvis Presley fue la primera superestrella superestrella que hacía que todas las mujeres se desmayaran y hombres se desmayaran a su alrededor entonces la vida del coronel Tom Parker quien fue el que lo descubrió y quien se convirtió en este manager que era bastante un tipo manejaba todo toda su vida en secreto no era americano había nacido en otro país era un inmigrante de los Estados Unidos eso sabe en la película es bien interesante porque la película precisamente refleja la visión de Tom Parker del coronel Tom Parker que era un manager bien era un manager bien particular y bien parece que era bastante tóxico entonces bueno vamos a ver en la película cuán tóxico fue en la vida de Elvis Presley el coronel Tom Parker pero Elvis Presley dijo en varias oportunidades que sin Tom Parker no había existido nunca Elvis Presley él lo admitió entonces es importante que veamos esa película de Elvis Tom Tom Hanks se molestó porque ocurre algo con las estrellas de Hollywood y eso lo conversábamos la semana pasada y es que ellos siempre tienen el miedo de que algo les puede suceder porque a Tom Hanks a Tom Hanks a John Lennon lo asesinó una persona que le acaba de pedir un autógrafo entonces eso está vivo en ellos y bueno por supuesto miles de cosas que le han ocurrido a las estrellas pero es que o sea yo lo entiendo de verdad Víctor uno no tiene la fama que tiene esta gente ¿no? y definitivamente me imagino bueno serás tú serás tú que no tienes la fama que tiene esa gente perdón yo tengo que andar por ahí a sombrerazos quitándome las mujeres por favor Verónica Raskin para allá no pero en serio claro porque es que cuando tú de alguna manera claro primero que ser público al ser público sí siempre se invade tu privacidad y si uno a este nivel micro se siente un poco incómodo con ello imagínate tú estas personas que son hiper recontra reconocidas en todo el mundo y claro yo vi la reacción de Tom y la entendí porque dije bueno o sea oye mano está pasando mi esposa me la vas a tumbar por todo por una foto oye por favor o sea yo lo comprendo también me imagino Víctor que como pues pasa ellos no pueden andar libremente por cualquier lugar porque inmediatamente se están filmando grabando tomando fotos entonces claro me imagino que por eso reaccionó de esa forma sí un poco hay un poco de desesperación a mí me parece que fue exagerada la manera en la que reaccionó la mayor parte del público cuando publiqué el video en mi cuenta lo defendió la mayoría del público lo defendió pero en realidad viven con con un temor extremo de que de que en cualquier momento los pueden matar eh han estado en la puerta de la casa de Steven Spielberg de Taylor Swift de muchas estrellas han atrapado a supuestos fans que desean asesinarlo claro ¿sabes? entonces eso es bien grave un caso buenísimo bueno no buenísimo pero un caso un caso buenísimo de asesinar no 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 pero es que recuerdo por ejemplo eh eh Michael Jackson cuántas cuántos mensajes no recibió Michael Jackson incluso vía carta de que lo querían matar sí o sea él incluso hasta recibió una ahorita me acordé de eso una carta de una fan que estaba en la cárcel que decía que tenía morochos oye este cuento de repente te lo sabe de repente no tenía morochos ella tuvo morochos tuvo gemelos y decía que uno de los gemelos era hijo de Michael Jackson uno entonces uno entonces que es por esta razón ella él tenía que digamos hacerse cargo de ese bebé o si no lo mataba o sea wow que me lo mantenga Michael porque si no lo mato o sea explícame tú y por supuesto yo me imagino la reacción de Michael porque tú no sabes quién es quién y hasta tú no sabes si esta persona va a llegar a tu casa y mira o sea claro no 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 todos están aterrados todos están aterrados y además estos paparazzi porque había paparazzi hay una combinación ahí entre supuestos fans y paparazzi o sea gente que quiere o sea hay fans profesionales que desean el autógrafo para venderlo en ebay o para venderlo en las redes sociales son fans profesionales andan por ahí pidiendo el autógrafo o cualquier celebridad para hacer negocios fans que desean tomarse las fotografías porque son unos salidos como un niñito que se quedó así o un muchacho que se quedó absolutamente petrificado que yo creo que ese era el fan el único fan que había allí y los paparazzi que quieren están detrás de esta gente todo el día para tratar de vender las fotografías que les toman a la revista esta Star a la otra revista The Sun que a la que mandó a Johnny sabes que también viven estas revistas de publicar esta fotografía en el momento en el que Tom Hanks está empujando a alguien o en el momento en el que Rita Wilson se cae de boca porque alguien la empujó a propósito entonces por eso también la reacción de Tom Hanks un poco de miedo un poco de rabia un poco de molestia de que tampoco pueden ser pueden estar libres caminando por la calle y eso es una desgracia de la fama esa es la verdadera desgracia que hace que mucha de esta gente mira yo no te conté luego lo recordé tú me preguntaste la semana pasada con qué estrella tú te has te has encontrado esto lo voy a ligar con Justin Bieber Guaco estuvo nominado al Grammy americano yo me pongo de acuerdo con 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 Gilberto con el hijo Gustavo en ese momento y le digo lo voy a entrevistar cuando salgan del LA Live bueno del Microsoft Theater que fue donde ellos estuvieron nominados a esa entrega de los Grammy eso ocurrió hace como 5 años aproximadamente 4 años debe haber sido hace 4 años porque fue tenemos 3 de pandemia 3, 4 estuvieron nominados al Grammy americano yo lo fui a entrevistar entonces yo llego al LA Live está un Starbucks allí frente al Microsoft Theater y pongo el trípode de la cámara y cuando pongo el trípode de la cámara siento que me empujan y cuando me empujan es Justin Bieber esto parece una mentira cuando uno es una persona que dice mentira bueno es Justin Bieber y entonces el bebé se ríe y sigue corriendo y cuando volteo venían como 100 personas detrás como 100 ya yo había colocado el trípode entonces agarro el trípode y salgo corriendo y yo digo bueno no lo voy a poder grabar y cuando el celular traté de enfocar pero con la gente empujándome él entró en un restaurante un restaurante japonés que está allí en esa cuadra donde está de Conga Room también se metió ahí en el restaurante japonés y fue muy cómico eso porque tú me decías el otro día tienes que estar siempre con el celular encendido porque no sabes con quién te vas a encontrar cómo te vas a tropezar con Justin Bieber corriendo Justin Bieber te tropiece a ti ante una turba de 100 personas que lo quieren quitarle la ropa al pobre Justin Bieber al estilo de sabes que esta y era lo que estábamos hablando de Elvis esta Elvis manía que lo vimos mejor con los Beatles porque los Beatles hicieron películas series de televisión acerca de eso que ellos inspiraban esa Beatle manía que hacía que los fans quisieran desnudarlos ahí en la calle y los tenían corriendo por todas partes yo recuerdo mucho lo que pasó con Menudo cuando iba a Venezuela exactamente o sea no le hicieron bueno que no le hicieron exactamente que no le hicieron y bueno es parte es parte de lo que viven estas estrellas y por lo que no pueden caminar por la calle yo una vez estaba en Nueva York y vi a a Ricky Martin y a su equipo pero a Ricky Martin saliendo de un hotel y luego como la gente se le avanzaba se le abalanzaba encima eso fue como en el 2000 bueno impresionante es decir Ricky caminar por Nueva York con su pareja agarraba la mano no existe eso no puede pasar si no tiene cuatro guardaespaldas atrás entonces es esa presión lo que hace que de repente Tom Hanks sea tan airada su respuesta o Tom Hanks lo haya manejado de esa manera a mí me pareció que mal que exagerada porque ya bueno ya había ocurrido y no hacía falta esos gritos y menos cuando tiene seguridad pero la seguridad estaba bien lejos de ellos estaba como a cuatro pasos de ellos también la seguridad se nota que en el caso de ellos él mismo seguro le da órdenes de no o sea no me empujes a la gente permíteme que dé autógrafo porque eso eso también es la línea de ciertas estrellas si fuera una Taylor Swift si fuera una estrella Justin Bieber nunca hubieran dejado que se acercaran tanto o sea eso no hubiera ocurrido no hubiera ocurrido porque la seguridad no permite que se acerque a Britney no permite que se acerque tanto o sea prácticamente la dejaron a Rita Wilson entre los paparazzi y los fans que venían ahí por una foto con él porque el problema de porque la empujan es porque quieren adelantársele a él para poder tomar la foto y tal y por eso terminan empujándola a ella sabes que es famosa pero no tan famosa te pregunto te comento Víctor es el precio de la fama es el precio es el precio de la fama es lo que es lo que te pasa a ti yo te veía antes de ayer cuando fuiste a un bar fuiste de copas entonces estabas autenticándose aquí lo que se hace es trabajar yo dije ¿por dónde viene? ¿por dónde viene él que está diciendo que lo que se hace es trabajar tanto y de repente acompáñeme y yo a este cielo abusador con la patia ahí de lo mejor Víctor eso me recordó un momento en Venezuela yo fui a una cobertura en el fuerte Tuna imagínate esto es una anécdota que agradable óyeme no no pero escúchame viendo en este momento no te voy a contar era la era la visita del papa Juan Pablo II la segunda que hizo Venezuela estoy hablando de la década de los 90 y yo era reportero y me toca cubrir justamente la 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 reunión que tenía el papa con los jóvenes y cuando ok chévere yo voy a hacer mi cobertura ya yo no estaba en la calle como tal ya no estaba como reportero pero me sacaron del estudio para hacer ese trabajo especial una digamos una transmisión especial Víctor no es por nada yo no me la quiero echar de nada porque no tenía que ver pero a mí o sea mi camarógrafo y mi asistente se convirtieron en mis guardaespaldas porque no me dejaron llegar hasta donde yo tenía que llegar o sea y ojo estaba la gente estaba allí para ver al papa ok y bueno a mí me tumbaron me agarraron todo todo lo que no se imaginan y yo decía pero estaría Kevin Spacey ahí entre el público estaría Kevin Spacey entre el público agarrando para que tú veas o sea e insisto yo no tengo no tengo ni tenía el nivel de fama que tiene esta gente entonces no pero ustedes son íconos ustedes son íconos serios eso estamos claros lo que pasa es que entiendo un poquito no mucho pero entiendo un poquito la bueno porque oye tú dices pero ya va yo en mi caso por ejemplo yo venía yo venía iba a trabajar tú venías de lo más serio con tu cubo y de repente y tú volteando mi camarógrafo ¿sabes? como que me protegía yo decía pobre le van a quedar el golpe bueno es que yo estaba en el piso me tumbaron en el piso que locura bueno pero no viene al caso de hecho está un comentario así por encima de cosas que a uno le pasa para que vean para que vean es difícil es difícil es difícil la vida en esa época estabas buenas tardes gracias yo sé que ahorita estoy buenas buenas madrugadas no recuerda que el hombre el hombre es como el vino eso es hermanito y como el oso en mi caso en tu caso como el vino que te la pasas en cata y en mi caso como el oso entre más feo más hermoso hablando de feo hermoso para muchos feos para otros hermosos Ryan Gosling va a ser Ken ese muñequito de torta va a actuar en la nueva película de Barbie al lado de la hermosísima muñeca Margot Robbie yo le contaba a serio ayer fuera del aire que nunca me acuerdo el nombre de Margot Robbie es hermosísima me encanta porque es demasiado linda me encanta pero siempre estoy Margot por favor como se me olvida de un hombre bueno en las redes sociales eso se inundó de fotografías de pero va a ser de Ken pero esa película va a ser como un poco rara esa película va a ser muy rara o sea pero van a llevar a la vida real que no sé no entiendo si va a ser una película no tenemos demasiados detalles con respecto a esta película que se va a estrenar en 2023 pero si va a ser van a ser no va a ser una película animada en la que ellos van a colocar sus voces sino que va a ser una película real action ok entonces y parece que va a ser muy actual se llama Barbie si déjame ver si hay algo en o sea no sé si así pero no tiene todavía ah tiene algo de clip si ya tiene bueno no un clip tiene si hay algo hay algo mira estoy viéndolo aquí mi fan pero está como mira eso no entiendo ah ese es Margot Robbie si eso es un abre boca un abre boca claro pero no es no es como tú dices no va a ser el de comiquita animada animada no va a ser animada sino va a ser una película real action protagonizada por Ryan Gosling y por Margot Robbie pasando eso quiero decirles dos cosas bueno tres hoy se estrenó bueno anoche se estrenó la nueva canción de David Guetta Shakira y Black Eyed Peas que se llama Don't You Worry como saben Shakira está en todas partes porque terminó su relación con Piqué fue traicionada por Piqué todavía nos faltan detalles con respecto a qué ocurrió ahí si fue si de verdad era una mujer si de verdad era el hermano de Shakira o sea cuál es el cuento cuál es la historia todavía no la tenemos unas dicen una cosa otros dicen otra pero lo importante es que Shakira aprovechó para hacer promoción de su nuevo programa acerca de baile de televisión y está estrenando nueva música con David Guetta los Black Eyed Peas Will I Am ahí entre ellos Don't You Worry no se la pierdan está en Spotify nueva canción vamos a escuchar un poquito vale a mejor no porque me van a me van a bloquear la transmisión pero bueno si David Guetta déjame poner un poquito el corito de cómo se oye la canción porque no la he escuchado a ver muy Black Eyed Peas muy Black Eyed Peas producida por Will I Am y también por David Guetta ok quiero hablarles también hablando de Shakira recuerden del documental de J.Lo en el que J.Lo cuenta es un documental donde ella yo empecé a verlo me quedé dormido pero porque estaba muy cansado me levanto muy temprano Sergio hace que me levante a las 4 de la madrugada imagínense 3 de la madrugada 2 parezco un pescador ahora se levantan los pescadores Sergio entonces J.Lo hace un documental para expresar se llama Half Time está en Netflix no se lo pierdan ella quiere contar su molestia su punto de vista y su molestia con respecto a que la pusieran a actuar con Shakira en ese medio tiempo porque ella dice no o era Shakira o era yo no hacía falta dos latinas para ese medio tiempo entonces estaba bien molesta por eso pero cuenta cómo fueron sus orígenes cómo era su relación con su papá se muestra cocinando en una cena de navidad mi papá prepara el pavo los papás están separados entonces la señora dice mi ex marido le toca cocinar le toca lavar los platos muy cómico cómo muestran esa parte de su relación con su familia y bueno habla el manager de Benny Medina el manager de JLo y cuenta van contando cómo fue la cosa cómo se pusieron de acuerdo con Shakira en una llamada telefónica ella le decía Shakira es decir cuando eso ocurrió ella estaba grabando todo y grabando esa conversación lo que indica que Shakira sabía desde ese momento que esta iba a ser un documental con respecto a eso entonces es interesante ese documental aunque no he terminado de verlo los invito a que lo vean porque bueno está en Netflix se acaba de estrenar apenas el 14 y tiene un punto de vista interesante con respecto a JLo porque también muestra cómo la llamaban sirvienta cómo la maltrataban sí yo creo que o sea hay que conocer un poco ese punto de vista de JLo sí y de verdad que JLo tiene pues mucho mérito de haber logrado lo que ha logrado en el mundo del espectáculo efectivamente viene de una familia humilde de origen puertorriqueño criada en Nueva York y bueno claro le costó muchísimo y sin duda alguna se le debe mucho a JLo la aceptación de la comunidad latina en el mundo difícil del espectáculo pues de Hollywood sobre todo además que JLo es cantante actriz bailarina es un todo una showwoman sí pero yo también digo o sea Shakira también tiene mucho mérito de todo lo que ella ha hecho porque fue una de las principales promotoras de crossover latino de porque ya JLo vivía en Estados Unidos pero no es lo mismo si JLo es una americana no no JLo es una americana nací en el Bronx exacto y Shakira es una inmigrante claro en el mundo del espectáculo estadounidense y bueno que se convierte en lo que es hoy toda una referencia sobre todo para el mercado latino yo no he visto el documental mi hija lo vio me comentó y me dijo que también le gustó mucho conocer esa esa óptica sobre todo de Jennifer López y entender todo lo que ha sido esa la vida de esta reconocida estrella porque es una estrella está interesante es una estrella y si deja ver y lo están escribiendo por ahí el super ego que tiene JLo y bueno por supuesto válido todo lo que tú dices yo también la admiro mucho y me encanta todo lo que ha ocurrido con su carrera de hecho la he seguido te comentaba que en el 2000 yo estuve en una alfombra roja y estaban JLo y Shakira justo en el Radio City Music Hall que fue la primera vez que la vi y me llamó la atención lo que reflejaba en esa alfombra roja en el 2000 hace 22 años y mira todo lo que ha ocurrido con su carrera y cómo se ha convertido en una super estrella entonces pero lo único que me pone como una cortina y es su ego que es demasiado fuerte o sea es una tipa fuerte entonces bueno ahí se ve sabes que después que hablamos el viernes pasado me encontré a Vero a Verónica me la encontré el día siguiente y le pregunté échame los 100 de Jennifer nada más una referencia no voy a decir nada más Vero si estás conectada sorry este pero hay que recordar Verónica fue no hubiera de Marc Anthony un tiempo entonces ella sabe mucho de eso así que vamos a dejarlo así vamos a dejarlo así vamos a dejarlo así hay otro documental que no he visto está en Netflix es nuevo acerca de Marilyn Monroe no debemos perdérnoslo ya que estamos hablando y viendo yo lo voy a ver el fin de semana igual que voy a ver Top Gun el fin de semana que no he podido verla hay que terminar de ver J-Lo el documental de J-Lo que se llama Half Time o Medio Tiempo no se lo pierdan tenemos que ver el documental de Marilyn Monroe acerca de la vida de esta super estrella para que nos conectemos un poco con ella perdón que te interrumpa con Ana de Armas como con Marilyn así es también yo estoy enterado hermano yo estoy enterado oye vale estamos enterados y otra cosa que les iba a decir que es algo de última última hora viste que demandaron a Elon Musk no lo demandaron por 258 billones de dólares lo demandó alguien que ha perdido mucho dinero con la la moneda la criptomoneda que ellos han promocionado lo están demandando porque dice que esa criptomoneda ahora con la caída de las criptomonedas aprovecharon este momento para demandarlo un tipo que se llama Keith Johnson y dice que esa moneda está soportada en un esquema piramidal y que este se valió de su fama se valió de sus compañías SpaceX y Tesla de hecho la demanda es contra él y contra SpaceX y Tesla las empresas de Elon Musk y dice que se valió de los influencers y de celebradores como Mark Cuban Snub Doggy Dog Kevin Jonas Guy Fieri el chef y otros para inflar el precio de la moneda y que esa moneda bueno lo acaba de de acaba de declarar Bill Gates que esa moneda está está soportada sobre la filosofía del tonto mayor entonces eso dijo Bill Gates que es experto en el tema de las finanzas y de de las inversiones y bueno es interesante lo que puede ocurrir con Elon Musk y esta demanda de Keith Johnson si la admiten todavía Elon Musk no ha respondido a la demanda esto está súper caliente esto ocurrió en las últimas horas y bueno lo último que supiste de él fue la reunión que hubo con la gente de Twitter no en serio lo último que supiste de él después de la compra de Twitter era acuérdate que estuvo en medio de la demanda de Amber Heard y Johnny Depp porque fue una de las personas a las que yo a las que Amber Heard introducía en el ascensor del edificio Colombia en Los Ángeles lo último que supe de Elon Musk fue una reunión que tuvo ayer con la gente de Twitter ayer ayer ah no ponme al día por favor ponme al día ayer mira vamos a cerrar y qué pasó con la gente de Twitter ah no él se reunió con la gente de Twitter dándole lineamientos de lo que viene ya parece que la cosa está definida incluso les dijo el que no trabaje chao pero eso también lo dijo ayer porque eso se lo dijo a la gente de Tesla el que no trabaje dése por despedido está en esa línea pero una pregunta y qué pasó con los bots los bots siguen estando en Twitter bueno claro pero es que todavía no es una reunión como previa con el personal se reunió a nivel mundial con más de 7000 personas de la compañía ah bueno ahora le metieron esa demanda por 258 billones de dólares qué irá a pasar con eso es una locura hermanito eso no se paga nunca bueno ese tiene ese tiene con qué eso sí es verdad querido Sergio me encantó estar contigo de nuevo muchas gracias hermano esto se está convirtiendo ya en una tradición que me gusta los viernes a la gente le ha gustado la gente se ha mantenido allí hay una persona por aquí que me comentó algo muy cómico y dice yo pensé que esto iba a ser muy fastidioso pero está demasiado divertida la entrevista que no es una entrevista es una conversa una conversa porque este pana sabe de todo lo que pasa en Hollywood el Chepa Candela de Hollywood no esto sí pero más o menos más o menos es que te dicen aquí eso gracias Víctor fuerte abrazo hermanito gracias queridísimo Sergio cuídense mucho y nos vemos en la próxima cata con Sergio no se la pierdan ojalá fuerte abrazo Víctor besos a Pati y por supuesto ahora los viernes nos vamos a tratar de tener todos los viernes nos voy a obligar no mentira estamos en eso chao Víctor gracias cuídense claro que sí